En IG Baul están de rebaja chicos, las monedas están por los suelos, ya no tienes excusa para probar mis equipazos y los mejores jugadores de todo Ultimate Team Ahora también venden cuentas con monedas para evitar posibles baneos, aplica el código Kiki para que se te queden super baratas Todo en la descripción chicos, y así comenzamos con el vídeo Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Kiki y hoy os traigo una plantilla full 100% arcoiris que os va a molar muchísimo Vais a hacer la sensación de full champion, de temporadas, de avistos online, lo que juegues chicos, porque esta plantilla mola cantidad Está en torno a unas 500, 600 mil moneditas según plataforma, vale, y es un híbrido entre la Premier y la League One y os va a molar Yo he jugado todas las fases del torneo eliminatorio de full champion de acceso y hemos ganado con la gorra Hemos sufrido al final, pues bueno, semifinal eso sufre un poco, ya sabéis que la tensión está ahí y en la final pues lo mismo, los nervios nos pueden Pero al final, mente, conseguimos ganar el torneo, vais a ver al final de este vídeo todos los goles de ese torneo, vale, de esa fase eliminatoria Pues estamos ya por la postería chicos, Hugo Lloris, carta tots de Lloris, la verdad es que es un portero que me gusta muchísimo Y es bastante feliz, me ha salvado de muchas Aquí la defensa chicos, italiano, ok, bueno, es el football day, vale, el jugador que salió por aquella época Y la verdad es que bueno, no lo había probado hasta entonces y me parece un jugador increíble en defensa Aquí, ¿qué puedo decir de Smiley Footies? Lo único que puedo decir de Smiley Footies es que es una auténtica pasada Este jugador es una auténtica pasada, es increíble, madre mía, si está cheto ya su carta normal, la Footies, os podéis imaginar, vale Lateral izquierdo para Spanisola, vale, Joel, ahí está Este, he dicho Premier, vale, Premier League One y Calcio A, ojo, que son de Tres Ligas Estaba yo en que era Premier y League One, pero no, son de Tres Ligas, Premier, Calcio A y League One Pues nada, Spanisola chicos, Leonardo Spanisola, me salió un sobra de esto ahí, es transferible y la verdad que lo tenía ahí, lo he probado Y bien, ha cumplido bastante bien Lateral derecho chicos, tenemos a Coleman, no es su mayor virtud el ritmo, pero es un jugador, ojo, ojo, ahí está Es un jugador chicos, pues bien, pues que nos... es fuerte en defensa y la verdad es que es bastante agarrido Tiene 81 de defensa y 78 de físico Y es una carta más bien para darle colorido a la plantilla, vale, pero bueno, no me ha... no ha desentonado del todo Chicos, cartas, tenemos también cartas de Foot Champions, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Bronzecito, ahí está, Davies, vale Pues Davies chicos, es un jugador que no ha desentonado, pensaba yo que se desentonaría por esa carta de bronce Pero la verdad es que ha estado bastante todo, chicos, ha cumplido en casi todos los partidos, de los cuatro partidos que hemos jugado Con él hemos jugado un total de ocho partidos y la verdad es que buenas sensaciones la de este chaval, el chaval de Leverton Pues bien, carta, el MC izquierdo, vamos a poner aquí especial, no es otro que Parolo Le preguntamos a Parolo chicos, cuántos partidos ha jugado y nos dice cuatro, como veis en su carta hay cuatro partiditos Y cuatro partidazos diría yo porque es increíble este Parolo If 31 monedas chicos y es el jugador que más me ha impresionado de la plantilla Me ha encantado, cuatro partidos jugados, dos goles, una asistencia De verdad, me ha encantado en este torneo eliminatorio de FUT Champions este Parolo Aquí de MCO tenemos a Lacassette Manon Temasch, internacional Manon Temasch Es la carta que le han dado por un gran partido en UEFA Europa League Y nos ha dejado cuatro y cuatro, cuatro partidos, cuatro goles, dos asistencias para el bueno de Lacassette Alessandro Lacassette, qué poder decir de Lacassette No lo había probado de centro ofensivo pero la verdad es que me ha gustado y me ha sorprendido muchísimo Llegando desde atrás es todavía más peligroso Aquí, qué va a ver si no chicos, pues es un SBC como es Insigne Lorenzo Insigne, 16 partidos, 10 goles, 5 asistencias Es un jugador que siempre me convence, siempre me convence el bueno de Insigne Si no lo tenéis el SBC podéis poner cualquier Insigne If que también eso os entraría, ¿vale? Ahí está, bien De Fe, chicos, de Fe, tenemos a Fekir, es un jugador que no me cansaré de decir, no me cansaré de halagarlo Porque es un jugador que me gusta y me ha gustado mucho en todos los FIFA y en ese también, me va a ser menos Cuatro partidos chicos, tres goles, una asistencia para Fekir Es definitivo, es resolutivo, es rápido, tiene buen control de balón, cuatro de filigranas, brutal, 53 monedas Las pago besadas porque es increíble lo que aporta Fekir en todos tus equipos Y aquí tenemos a Theo Walcott, un man on the match Ahí está, ahí está Theo Walcott chicos, 63.500 monedas Rapidísimo, velocísimo Y cuatro partidos, todo lo cual es una asistencia Bien, pues es el equipo chicos, por completo, es un equipo como os digo 100% alcohol, es un equipo muy colorido Todas las cartas especiales y todas las cartas diferentes Así que chicos, este equipo me dice muchísimo like porque está muy currado Y está muy muy guapo, nadie me lo puede negar Pues nada chicos, lo dicho, voy a dejar a partir de ahora Con todos los goles de esa fase final del torneo de eliminatorio de FUT Champions Espero que dejéis como os digo un buen like por el equipo Que os lo hagáis, que me lo paséis por Twitter como os lo habéis hecho Porque aparte de estar guapo, también es competitivo Y mola muchísimo jugar con él porque las alas son rapidísimas Fekir es un auténtico volcán humano Parolo es un barre que flipas Y además llega y asiste y marca En fin chicos, un equipo muy compensado en toda su línea Ahora me despido chicos, os voy a dejar los goles al final del vídeo como os dije Un saludo, nos vemos en la próxima chavales Espero que estéis bien Un saludo y ¡Chao! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!